Sofi, segundo partido del torneo. ¿Cómo están? Estamos muy bien, con muchas ganas. Después del debut nos pusimos objetivos para el segundo. Así que hoy nos metimos mentalizadas en esos objetivos, a tratar de cumplirlos y seguir mejorando día a día. Y cada partido metiéndole un poco más de concepto al juego que jugamos nosotras y obviamente disfrutando todo. ¿Qué se siente tener la camiseta de Argentina? Uff, se siente de todo. Se siente orgullo, se siente sacrificio, se siente todos los días que te levantabas temprano a entrenar. Y se siente más que nada disfrutarlo al lado de amigas. Es mucho más lindo. Así que nada, mucho orgullo. ¿Algo que quieras decir para la Argentina? Nada, que venimos a defender el país de la mejor manera posible. Vamos a dejarlo lo más alto posible. Y les mando un saludo a todos. Gracias. De nada.